Uno de los ejes priorizados por la Fiscalía General de la Nación fue la lucha contra el maltrato animal, que deja importantes resultados durante 2022. Gracias al fortalecimiento y a la rápida respuesta investigativa del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal, GELMA, en el año fueron imputadas 239 personas como posibles responsables de graves agresiones o de causarle la muerte a animales, y se resolvieron 42.96% de los casos de maltrato animal conocidos, 20.97% más que durante 2021. También se resolvieron 80% de los casos de maltrato animal en el contexto de la violencia intrafamiliar y 75% de los hechos de extorsión en los que exigieron dinero para devolverles a las familias las mascotas. De igual manera, las acciones investigativas permitieron reducir en un 50% los eventos de maltrato animal asociados con conductas sexuales. En el año, GELMA logró casos relevantes como la judicialización de un veterinario y su auxiliar como presuntos responsables de sacrificar perros sanos para ofrecer capacitaciones en Alcalá, en Valle del Cauca, y puso en evidencia un matadero clandestino de cerdos en Cartago, en el Valle del Cauca, entre otros.